en un lado y en la tarde en el otro lado, entonces siempre se pone entre oriente y occidente es decir, aquí el sol viene de allá y hace esto constantemente le está dando sol, estos se dejan promedio más o menos unos 8 a 15 días máximo a buen sol ya después se inmuniza y se carga a los camiones, caben 350 guaguas en un camión, guaguas seleccionadas 350 guaguas que van entre 9 y 12 centímetros de diámetro tranquilos que a medida que vamos charlando de pronto hay información rápida pero a medida que vamos avanzando si alguno tiene duda, pregunte que eso voy a que ver, ok pregunten que aquí les explicamos lo que haya que explicar repito 300 guaguas estructural que es una guagua estructural dicta la norma, es una guagua que va entre 9 y 12 centímetros de diámetro 9 y 12 centímetros de diámetro y la para interna debe ser de mínimo 15 milímetros es decir, centímetro y medio eso es una guagua estructural hay que tener en cuenta y en su morfología debe ser entre cepa y base ya les explico mírenlo acá la para interna debe ser de mínimo 1.5 mínimo si tiene menos esa guagua para estructura no sirve esta viene de 2 aquí se pueden dar cuenta miren la parte de la guagua aquí le tomé esta foto a la guagua mostrándoles desde la parte externa hasta la parte interna lo más fuerte de la guagua está en la parte externa pueden ver acá la condensación la resistencia la compresión que tiene y a medida que se va metiendo hacia adentro que va llegando al centro se va abriendo si la mayor resistencia al aguado está es ternamente la densidad de la fibra la densidad de la fibra por eso el animal cuando aparece empieza a comérsela de adentro de adentro hacia afuera nunca de afuera para adentro cuando usted ya ve el animal acá afuera y el aguado está ya muy perro es porque ya comió todo esto por acá por dentro si no me entienden ¿y eso es lo que tiene que haber uno y medio? mínimo uno y medio esto es una cepa por eso están pues obviamente la foto está ampliada pero esto y es un nudo esto es súper grueso acá esto es lo que esta es la la pared interna es esto la pared interna de la cuadra que es esta la pared interna mínimo uno y medio centímetro y medio mínimo ¿si? bueno la pared interna debe medir un centímetro y medio mínimo 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 o sea bien para arriba mide dos tres hermano bien esto lo que debe medir mínimo uno y medio menos de eso no lo utiliza para estructura y el diámetro entre nueve y dos y el diámetro entre nueve y dos centímetros hablo de guadva en Colombia porque es que la guadva en Colombia se da hasta los máximo quince centímetros si que es que es guadva de veinte claro hermano entre mil o diez mil una pero no significa la gente aquí la gente conlleva y lo escucho mucho es que necesito guadva gruesa gruesa guadva de porque piensan que esa es la buena para estructura no en la morfología de la guadva en los biotipos hay una que se llama castilla que es la más gruesa es una de sotota pero esa guadva no sirve para estructura la pared interna es muy delgada y debido a que es delgada o sea es gruesa y la pared interna es muy delgada mire todo el hueco que le queda si me vamos a entender por lo cual no es buena para resistencia pero es muy bonita para diseño entonces que hace uno yo siempre aprendan esto cuando diseñen algo lo primero que tienen que hacer es la estructura asegúrese que la estructura esté hecha todo lo que sea estructurado ya después diseñen como así si o sea ya ahí empieza a ponerlo adorno y todo como quiera jugar pero primero la estructura asegúrese el problema que uno muchas veces tiene o que la gente tiene es que empiezas a diseñar y por último pasa a la estructura uno de los grandes problemas que hay entre la arquitectura y la ingeniería es eso que el ingeniero piensa en el diseño y el ing perdón el arquitecto piensa en el diseño y el ingeniero en la estructura yo soy de los que pienso que obviamente pues hay un mejor campo hay una mejor introducción en cosas pero para mí la arquitectura y la ingeniería nunca se debió darse parado miren las grandes obras que tenemos de la antigüedad eran ingenieros, arquitectos que hermano una serie de combinaciones y cosas no fueron solo arquitectos fueron ingenieros que pensaban en la estructura y de ahí fue que se hicieron unos grandes campos que la antigüedad »